¡Suscríbete al canal! a este loco aquí entonces vamos a mirarnos aquí con ella si podemos conseguir de una vez el amarre sin necesidad de quitarle el amarre a este este es un niñito caprichoso pero bueno entonces empecemos recuerden de suscribirse y luego venimos entonces con ella ¡Suscríbete al canal! exactamente eso fue lo que pasó ahora ya podemos pasar al otro lado pero entonces para que no nos vea tan lento entonces dejemos de una vez este cosito acá yo creo que lo vamos a necesitar y vamos por el amarre que yo creo que está al otro lado a ver y no sé por dónde sería que es eso exactamente yo me pierdo con una facilidad no sé si es acá dentro de la casa de él si creo que sí en las mediaciones de la casa de él no 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 estoy tan seguro de eso creo que a ver esto es un fondo a ver por acá como que podemos exacto con uno de los recuerdos de ella listo vamos a ver cuál es ese este cuarto ya aquí está de niña y estrendió y acá llegó a pesar de la vecindad y está viendo vamos a enamorar el del oji torcido bueno vamos a ver entonces no por aquí ves obviamente el otro el otro punto donde don mamón el hombre ya se tuvo que haber caído por allá si no es que no ahora sí ya tuvo que haber caído ya por allá estar sentado en el en el matorral y a ver necesito encontrar la entrada porque hay por dónde es que es eso nada aquí no podemos entrar todavía esto es del viejito por aquí no es ay yo por qué me pierdo tan fácil ay qué cartera qué horrible eso de que no tengo una buena ubicación a verlo aquí está por acá si nos deja entrar por lo que ya se cayó esto aquí vale a ver está esta subidita que me imagino que cuando este niño tiene cantidad de cosas que hay que hacerle con él para poder solucionar estos moricho moricho hay que venir con el niño a a tumbar vainas con un bérrago con una pelota bueno a ver din 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 aquí podemos entrar sí aquí otro recuerdo aquí vamos a mirar de qué trata si es el último no el anterior al otro entonces venden aquí está viendo cómo se casa y aquí está pues toda no salgica me imagino que aquí es cuando decide irse por no quiere dañar matrimonios bueno y por fin tenemos esto qué 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 pero qué qué posiblemente eso puede ser con el abuelito tal vez algo que hay que hacer ahí con el perrito el perrito quiere bajar y no sé por qué ah porque se cayó el bobo por allá ahora para poder subir ese bobo toca a ver acá hay otro este otro recuerdo va a mirarlo es el penúltimo y faltaría el último tan llega estudia con él claro se enamora de él y ahí atrás está la con la que se casa pero se casa con aquella otra y pues ahí sí decide irse más bien bueno bueno es que podría salir yo ya ya no sé por acá bueno ya tengo el amarre vale de alguna manera tenemos que salvar al otro qué pereza pero me imagino que sería este el amarre que se necesitaría para eso pero ay por acá está ah sí sí ese es el otro pero pues necesitamos al niño para eso vale y pues acá ya vayamos entonces a solucionar el problema ah vamos a ver qué pasa por acá Bueno, ahora en que cambia todo esto, nos va a poner problemas el hecho de que el bode cayó por allá también igual, pero entonces eso me imagino que lo solucionaremos con el, con el, con la historia del viejito, vamos a mirar, y a ver que sucede. Ahora ve el perro el que va a ocasionar el problema. Si, para que el perro no haya, no haga esto y no se venga, claro, el perro es el que va a ocasionar el problema, lo mismo. O sea que nada, la misma joda. Ya está amarrado y todo. Entonces tengo que buscar la forma de que el zángano este no se caiga por allá. Ni idea. Y pues me imagino que eso podríamos solucionarlo. Pero ¿y cómo? A ver, metámonos aquí. Regolino con él. Vamos a mirar. A ver, ¿a dónde lo ponen a él? Necesito que se quede con el perro. Pero sin utilizar. Eso, igualito. Sí hizo eso. O sea que ya puedo ir a meterme por allá por todos esos espacios. Pero necesito que ame con el perro. A ver. ¿Por dónde es que es? Ay, ¿por qué siempre sufro con esto? Porque siempre sufro con esto de la ubicación. Bueno. Debe de ser por acá. ¿Es de quién, del abuelito? Sí. El abuelito. Ah, debe tener su forma particular de entrar allá, supongo. A ver. ¿Será por aquí? No, eso por allá es... ¿Dónde está el abuelito en ese momento? ¿Qué ves? Ah, en ese momento el perro, de hecho, está allá. Tengo que hacer algo con el perro. Y posiblemente el muchachito me ayude. Pero, ¿cómo hago para entrar allá, hombre? Ajá. Ay, ¿por qué me pierdo? Por aquí. Sí. Por aquí. Sí. No, por aquí tampoco era. Ajá. ¿Por aquí? No, aquí era. A ver. A ver. ¿Hacia allá? No. ¿Hacia allá? No, ay, no, pero... Ay, qué cosa tan arriesgada uno tener tan mala orientación. ¿Por qué mi orientación es tan mala, hombre? ¿Ah? Más perdido que el hijo del invero. ¿Por allá? Ay, mira, aquí tan cerquita que estaba... Ay, María. Bueno, subamos. Por acá tenemos que abrir huecos Que da miedo con ese muchachito Empecemos entonces Empecemos con este Dale Dale con tus travesuras A ver si subimos que hay El del otro Vale Otro recuerdo de este Bueno vamos a ver si desbloqueamos el otro recuerdo de la otra Que creo que está por aquí O el otro de él también Exacto Que sería aquí para que puedan recoger Acá el Sin problema del coso Y abramos Pensé que no se iba a caer Para poder que ella pueda entrar Por aquí No tiene la fuerza Si él no tiene la fuerza Bueno Y Si él ya no tiene la fuerza Va a poder solucionarle el problema Al bobo este Si creo que lo único que podemos hacer Por acá creo que hay otras cositas Que podemos también tumbar No Creo que son todas Si Careo Toma Vamos a subir Por si las moscas Que no soy tan seguro A ver En el campo de flores Por aquí Tompeamos ese Para el recuerdo del tipo Y Este es el abuelito Para que puedan entrar A recoger esto Que sería él Y por allá pues adentro No puedo entrar Vale Ya Eso es lo que tengo que hacer Entonces ya ahorita voy a revolver Vámonos Y terminamos el día Terminamos el día Con el Con el Con la cometa Creo que es la mejor opción No creo que es la única opción Porque ya no tenemos el perro Porque el perro está por allá Si es la única opción De terminar el día Es con la Con la cometa Creo que es por aquí Creo que es por aquí Y ponme chicas Y me pierdo con Con una facilidad Pasmosa Y ahora ya no puedo entrar Ay Dios Creo que entonces sería Por aquí No lo disibe No lo disibe De hecho acá todavía No he utilizado este O sea que podría utilizar este Ahora también Ahora también puedo utilizar Las dos cuerdas De hecho Ah no 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 Porque aquí ya tendría A castor y Le acorde a cantos Sí claro Vale Sí lo mismo Solo que esta vez Tengo Vía libre Para poder que Él o ella Se meta A A Coger la La cosa Yo creo que debe ser Más bien con ella Porque Si lo hago con él No sé A ver No tengo ni idea Sí claro Usted me daña el problema El proceso Y tengo Y nada Entonces Si lo arreglo con ella Él ya se queda con el Ya es posiblemente Que se quede con el coso Pero pues él A ver Yo necesito Que él no necesite La cuerda Si él no necesita La cuerda Entonces Tendría que ser Con el que haga el proceso Bueno Vamos a ver Ahora removeremos con él La cuerda Bueno Ya hay que volver Hacer todo esto Entonces Ya conocen Cómo es que la vuelta Entonces Llamemos acá El perro Eso O sea Sigue cerrado O sea Ya está todo cerrado Ah No Este no es el El de Es acá Sí Claro Está otra vez cerrado No puedo subir Ay Me tengo que ver Todo esto Completo Bueno ¿Qué se puede hacer? Ah Bueno Ya lo hizo todo Bien Oh A ver si puedo entrar Por acá Como ya está Claro Entonces a ver si Ya puedo entrar A recoger Creo que es El último El último Que me falta De él ¿Qué es este? O no A ver Ah no Me falta todavía uno Acá Con la muerte del papá La medalla De De Ven Me falta uno Pero yo creo que ese Ya lo había abierto Yo Ya lo había tenido Con la posibilidad De sacarlo Antes de Antes de coger Quiero Creo que eso era Al otro lado Justamente También era Por 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 haberlo Abierto con él Con el muchachito Si me estoy mal Era por acá arriba Sí Vealo ahí Vealo ahí Vamos a ver Mmm Tintín Ahí tenemos Vea Crece El Que pues Como que No tiene Mucha Gana Pero El papá Lo Lo Obliga Ahí ya Están Con eso Y Él ya Se ganó Su tropeo Listo Vamos Entonces A recoger Y A ver Si acá Termina El día Acá Termina El día Vamos A ver Entonces Que cambia Listo Ellos llegan Pasan No No se Chocan Ni con El Otro Tampoco Le tumban El Perro Tampoco Le tumban La Vaina Pero Algo Va a Pasar No se O A ver Igual El tipo No es tan malo Sino que fue Obligado A tener La vida Que tuvo Entre comillas, ¿no? Porque uno nunca le gana nada. Ella ya se fue. Gracias. Y a ver qué pasa. Sigue igual. No se puede mover. Hay algo que pasa, ¿sí? Tienes que mirar a ver qué pasó. El culpable es el abuelito. Mire a ver qué pasó. Pero entonces, eso lo haremos en el próximo capítulo. Y yo estamos destacándonos también todo, yo creo, al final, porque solamente nos queda la historia del abuelito. Y pues algo tuvo que haber pasado aquí entre el asunto del cazador con el abuelo, porque eso lo veremos en el inicio del próximo capítulo. Porque él sigue en silla de ruedas. Así que los espero en el capítulo que viene a seguir diluyendo qué es lo que nos va a pasar aquí en esa historia. A ver si por fin él va a volver a tener a su amada con él. Un abrazo a todos y todas. La tenencia de Italianas. Recuerden suscribirse si no lo han hecho. De seguir disfrutando conmigo la historia. Y los espero en el próximo capítulo. Un abrazo a todos. Besos, besos. Y aquí estaremos para empezar.